Hola hola, como esta? Estas sonido muy bien Estas sonido a todos Ahora en este momento estamos produciendo El Tampano de Nueva Uruguay Específicamente El Tampano de Nueva Uruguay Específicamente El Tampano de Nueva Uruguay Hoy vamos a tener deporte Vamos a tener una No entiendo Un vuelco Vamos a poner en la y es pues y tenemos El Tampano de Nueva Uruguay Ya no Acá por esta carretera podemos ir a parte de Susana, el estado de Texas, que es un Texas, el paso Texas. Y bueno, cuando ya quieren ir mal de ellos, hay mucha carretera para país, para México, para el país de México. Espero que les encante que sea el paseo que estamos dando en este río hoy. Las carreteras en los estados de América, específicamente en el estado de Rusia, que es el famoso este. Gracias por ver el video. Vamos a hacer un recorrido. 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 Tenemos que hacer un recorrido. Vamos a hacer un correo. Vamos a hacer un recorrido. Vamos a hacer un recorrido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.